Una verdad duele, con dos te mueres, realidad tan obvia, quien te odie, quien te quiere He conocido a gente pero a personas no tanto, eran todas un encanto y el encanto se hizo hechizo Ya ver si estoy seguro, que aquí no hay na' seguro, os juro que hay miradas que derriban cualquier muro Mi silencio y la respuesta pa' son notas, pero se nota, porque abrir la boca si puedo partirme en culo Mi música es la clave, mi gente son chavales, a los cuales debo que esto no se acabe si me escuchan Ya sean niñas de 15 o enterados de 27, para mi son dos iguales porque si las humo es mucha Yo me aferro en lo que creo y no es un error, cuantas más perras conozco más, envidio ser mi perro Encierro este corazón pero se acerca y si me falta una tuerca es que la puse en un cencerro Observo desde la más posible lejanía, a más de uno les daría con su propia hipocresía Les diría, enhorabuena si ya estáis a gusto y con gusto la paría, supo cazas con lejía ¿Qué sería de mí sin rap? Dime, ¿qué sería de mí sin rap? Dime No hay que desesperar, no esperas, sé que hay que seguir siempre por mucho que duela No sirven de nada los lamentos, siento, me cura la música que vive en mí por dentro No hay que desesperar, no esperas, sé que hay que seguir siempre por mucho que duela No sirven de nada los lamentos, siento, me cura la música que vive en mí por dentro Canto desde que la vida te echó el pelo y sigo recordándote cuando miro hacia el cielo Y aprendí hace mucho lo que vale respirar, que no sirve de nada echar la vista tras mirar Imaginar lo que no existe, siempre estando triste, preguntando qué es lo que cojones mal hiciste Y no, hay que mirar pa'lante yo, tengo muy claro que canto y rapeo por lo que amo Y no, no van a hacer que yo me aparte, aunque me lancen mil piedras como el tamaño de Marte Parte siempre para llegar a una meta, no dejes que nada ni nadie se entrometa Por mucho que cueste y duela, por mucho que cueste y duela No hay que desesperar, no esperas, sé que hay que seguir siempre por mucho que duela No sirven de nada los lamentos, siento, me cura la música que vive en mí por dentro No hay que desesperar, no esperas, sé que hay que seguir siempre por mucho que duela No sirven de nada los lamentos, siento, me cura la música que vive en mí por dentro ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos lo que duela! ¡Vamos lo que duela!